Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 11 de junio de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2165.64. Ahora hay una tendencia que se manifiesta lateral en el gráfico de 4 horas con un sesgo bajista tomando en cuenta las últimas dos velas de esta temporalidad con soportes en 1.2150, 1.2125, 1.2105. Al alza 1.22, 1.2220, 1.2245, 1.2265 los máximos del mes, el mes anterior, el día 25 de mayo, con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo una pérdida adicional del euro durante las próximas horas con una línea que une los últimos mínimos ascendentes y que se da una línea de tendencia cuando alcance la zona de 1.2150. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.41555.56 ahora ante el dólar, una tendencia que también se presenta lateral en el gráfico de 4 horas con un sesgo bajista tomando en cuenta la última vela, pero alcista desde las últimas 24 horas con objetivos ahora en las zonas de 1.41885, zona de máximos de la semana, luego 1.4205 y 1.4230. Los soportes, zona de mínimos importante de los últimos días, en 1.41950, luego 1.4080 y más abajo la zona de, vamos a marcarlo acá en vivo, de 1.4045, zona de mínimos del día 12 de mayo con indicadores que presentan señales ligeramente bajistas todavía sin confirmar tanto momento como RSI, en tanto el oscilador estocástico brinda la señal totalmente confirmada la baja, medio con Fibonacci y último movimiento alcista, en muy corto plazo y muy corto tenor, sobre todo 1.4140 es el 38.2% y un 61.8 aparece en 1.4115. Por su parte, el dólar yen cotiza 109.50 con una tendencia lateral de gráficos de 4 horas con objetivos en 109.65, 109.80, 109.95. Los soportes, 109.20, zona de mínimos de la semana hasta el momento, luego 109 y 108.85. Los indicadores con señales alcistas sin confirmar todavía tanto momento como RSI, si lo hace el estocástico 533 que brinda una señal alcista totalmente confirmada y con una línea de tendencia que todavía no es de tendencia, son solamente dos máximos descendentes y que será línea de tendencia cuando alcance 109.65, el quiebre de ese nivel podría generar un alza mucho más importante de precio durante las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense cotiza a 1.20.93, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas si tomamos en cuenta los últimos mínimos ascendentes del par que vienen desde los mínimos de los últimos 6 años que alcanzó el día 1 de junio. Tiene ahora objetivos en las zonas de 1.21.15, 1.21.40, 1.21.70 donde aparece una media móvil exponencial de 200 periodos a la baja, 1.20.80, punto de apoyo de esta línea de tendencia, más abajo 1.20.55 y 1.20.25, zona de mínimos del día 2 de este mes los indicadores sin señales importantes apenas por debajo de sus líneas medias tanto desde ahí como momento, estocástico iniciando una señal, no la que nos gusta, mitad del ciclo pero señala alcista al fin y que puede estar anunciando un alza del dólar ante el lunes durante las próximas horas. El dólar peso mexicano cotiza 19.67 y una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con una línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que tiene ahora soportes en 19.59, los mínimos del mes que alcanzó el día 6 y 1.19.50. El alza 19.72, 19.78, 19.85 pero en todos los casos ya con señal alcista dado que en 19.70 aparece una línea de tendencia a la baja que puede ser vulnerada de acuerdo a lo que nos muestran los indicadores principales, una fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios, anuncia tal posibilidad, en tanto esta señal de sobreventa muy marcada de 37% también parece ayudar al dólar ante el peso. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.77.61 ante el dólar, intenta ahora vulnerar esta línea de tendencia, lo si en las últimas horas una línea de tendencia vieja que viene el día 18 de mayo y que tenía su punto de apoyo anterior muy cerquita y ahora quebró esta línea para buscar 0.77.75 más y por encima de ese nivel perdón 0.78 más abajo 0.77.30, 0.77.05 los indicadores con señales alcistas en todos los casos promueven ganancias para el OCI durante la sesión del día de hoy. En cuanto a los pares cruzados, el Eurogen 133.16 con una tendencia que se perfila ligeramente a la baja pero todavía sin confirmar señales en esa dirección hay una línea de velocidad en este caso, el que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa cerca del nivel actual en 133.05, debajo del cual aparecen 132.85 y 132.60, media móvil exponencial de 200 periodos. Al alza 133.40, 133.60 y 133.80 con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos pero sin confirmar demasiado esas señales, todos los indicadores de los pares principales se encuentran en líneas medias y muy cerca de las mismas, no tienen tanto valor el día de hoy en estos gráficos por supuesto de 4 horas y este no es excepción, por eso solamente el quiebre de 133.05 podría cambiar este sesgo de alcista a bajista. El par Libra-Tardinacen por su parte cotiza 155.05 y una tendencia que se mantiene bajista en la general pero alcista tomando en cuenta las últimas 24 horas de trabajo formando una figura de continuación de esta tendencia alcista y buscando la zona de 155.30 y 155.70. Los soportes 154.55 y 154.10, los mínimos de la semana hasta el momento, los indicadores con señales moderadamente alcistas, tanto RSI como Momentos se mueven en sus líneas medias, en tanto el estrocástico 533 brindan la señal alcista de corto plazo. Las materias primas, el petróleo, 70 dólares con 20 centavos y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas cerca de los máximos de 2 años y medio que alcanzó el día 9 y el día 10, en 70.45 el quiebre de ese nivel podría llevarlo a 71.25 y 72.05. Los soportes 69.20, 68.30, 67.40 una línea de tendencia alcista, mueve al par, justamente guía al par en las últimas sesiones y los indicadores siguen apuntando en dirección alcista para este viernes. Finalmente la onza de oro cotiza a 1.892 dólares con 15 centavos y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.902, 1.909, 1.916 dólares, los soportes 1.884, 1.872 y 1.863 dólares, medido con FIBO. El último movimiento alcista del metal precioso tiene, debajo del nivel actual, un 38.2% en 1.890 dólares con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo una pérdida adicional de la materia prima durante la sesión del día de hoy. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.